La Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia es una institución radicada en el Valle de la Orotava, en el norte de la isla de Tenerife, a los pies del Teide, esa montaña que embrujó y atrajo a numerosos viajeros científicos de la antigüedad. Fundoro tiene como fin fundacional la promoción y difusión de los estudios relacionados con la historia de la ciencia. En ese sentido, a lo largo de sus 21 años de existencia, ha abordado numerosos proyectos relacionados con esta disciplina. Tiene especial relevancia en ello el estudio de las expediciones científicas que visitaron nuestro archipiélago en el pasado. Ahora queremos llevar a la península una nueva forma de mirar hacia Canarias y lo hacemos a través de la exposición Canarias Otra Mirada. La Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia ha dedicado varios proyectos al estudio de los viajeros y las expediciones científicas a Canarias de los siglos XVIII y XIX, comenzando por la expedición pionera de Louis Fouillet en 1724. En la segunda mitad del XVIII hubo varias expediciones importantes, francesas e inglesas, que pasaron por Canarias y que hicieron estudios científicos en las mismas. Luego, ya a partir de 1799, Alexander von Humboldt y Mevon Plan inauguran, digamos, los tipos de viajeros particulares como luego será Leopold von Buch o Christian Smith y más adelante Sabino Bertelot y Philip Arkerweb, que hicieron una obra enciclopédica llamada Historia Natural de las Islas Canarias. Todos estos viajeros y estas expediciones estudiaron tanto la botánica como la geología, estudios cartográficos, de mapas, de la medición de la altura del Teide, etc. Ya en la segunda mitad del siglo XIX se introducen otro tipo de temas como pueden ser los de astronomía de montaña, donde el pionero fue Piaz y Smith y unas décadas posterior Jean Mascar. También se introducen temas de tipo fisiológico médico al hilo de lo que fue el primer turismo, digamos, elitista que vino a Canarias a finales del XIX. Y ya dentro de este periodo cronológico, ya un poquito posterior, en la Primera Guerra Mundial, en esa época es cuando la Academia Prusiana de Ciencias de Berlín instala el primer centro primatológico del mundo, donde Volgan Kela hizo sus famosos experimentos sobre la inteligencia de los chimpancés. Todo este tipo de temas y algunos más es lo que la Fundación ha ido estudiando y divulgando a través de publicaciones, conferencias y exposiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!